Cristia, otro viernes más y van un montón de viernes. Mire, ayer salió la inflación. Bueno, usted sabe que es variación de precios, pero bueno, se asemeja a la inflación. Explicar la diferencia sería demasiado complejo e innecesario, porque todos entendemos de lo que estamos hablando. Bueno, ayer salió el número de la variación de precios e inflación, 4%. 4% cuando lo proyectás a esa tasa, te acercas al 60. Es unos 0.04 elevado a la 12, si quieren saber la proyección, de que es 4 en el año, si todos los meses se repitiera el 4. Porque es una tasa de interés compuesta. No es directa, si fuera directa sería 4 por 12. Como es compuesta, vamos por la potencia. Y en este caso la potencia es 12. Pero fuera de estos tecnicismos tenemos un problema muy serio. Y el gobierno lo que dice, que va a juntar a los empresarios, va a juntar a los sindicalistas, el movimiento de lo organizado, va a tratar de avanzar por ese lado. Está bien, está bien, siempre y cuando tenga la macroeconomía prolija. La macroeconomía prolija, el déficit fiscal en este caso, también es el déficit del sector externo, pero en este caso el fiscal, es la que te permite sentarte en un acuerdo de precios y salarios en la cabecera. Si no hay equilibrio fiscal, la mesa es redonda y tenemos un problema muy serio. Y entonces, ¿qué hicieron los empresarios? Y lo aplaudieron al ministro de Economía. ¿Cuándo? Y cuando el ministro de Economía dijo, acá hay un tema macroeconómico. Si no hay, si hay un tema macroeconómico, no hay un tema de Techino, de Arcor, de los formadores de precios, según algunos muchachos. Por eso aplaudieron. Y es verdad, y es verdad. Si hay equilibrios macroeconómicos, entonces, si alguno se desordena, se ordena en el acuerdo de precios y salarios. Si está desordenada la macro, ¿tiene alguna posibilidad de esto que van a hacer? Y, desde el hablar desde ya, una semana, diez días, quince días, alguna cosita, depende de lo que haga y quién lo haga. Pero, ¿y por qué, si está la macroeconomía desordenada, en este caso, lo fiscal? Tiene que haber inflación. Mire, Guitia, la posibilidad de que haya déficit fiscal y lo financiara el tío Sam, se terminó. Ya Macri se gastó toda la plata que estaban dispuestos a dar los fondos de inversión, incluso hasta con un bono a 100 años, que ahora se canjeó, pero había hasta un bono a 100 años. Y después la plata del fondo. Ya está. Y entonces, si hay déficit fiscal, solo se puede financiar. O con emisión, o con crédito interno. ¿Qué es crédito interno? Y vamos a los bancos y le pedimos plata. Como cualquiera que se quiere comprar una casa, sabe que puede pagar la cuota del crédito, pero que no tiene toda la plata para comprarla de una. Y entonces, pide un crédito y el banco evalúa si con los ingresos que tenés mensuales podés pagar la cuota de la hipoteca, te la da o no te la da. Y en este caso se queda con el bien si no lo pagás y si lo terminás de pagar, que es el seguro contra el crédito que te dieron, es la garantía, y si lo terminás de pagar, te libera la hipoteca y sos dueño de tu casa. Bueno, y así funciona. Y en el caso de la Argentina, y en el caso de la Argentina, no hay garantías. Es solamente el Estado que dice, denme la plata. Pero y como dice, no será, es muy difícil. Primero te subo la tasa de interés. Entonces, llamo a los bancos y le digo, mire, voy a hacer este bono, porque tengo este déficit, y me lo tienen que comprar. Bueno, le dice al banquero, ya sé que lo tenemos que comprar, pero páguenos un poco más. Bueno, muy bien, te subo la tasa de interés, que es lo que están haciendo. En términos internacionales, lo que están haciendo, por eso 17, 18, 19, 20% en dólares anuales, rinden los bonos. Y después que te subo la tasa de interés, te obligo, como hizo Cavallo en el 2001, a que me los des. Porque para eso tengo el Banco Central. Y defino las reglas. Y entonces, y entonces, Alberto Fernández financia su déficit fiscal con el crédito de mercado. Y entonces, ¿cuál es el problema? Y que se queda sin crédito el sector privado, porque no es que aumenta la cantidad de crédito. La cantidad de crédito es la que hay. O lo toma el sector privado, o lo toma el sector público. Ah, ¿por eso es que el almacenero de la esquina ya al banco no le da el descubierto en cuenta corriente? Exacto. ¿Por eso es que es tan difícil financiar los saldos sin pagos de la tarjeta de crédito? Exacto. ¿Por eso es casi imposible tener un crédito hipotecario? Exacto. Y entonces, y entonces estamos en un lío. ¿Cómo va a funcionar la economía sin crédito? ¿Con menos crédito? ¿Hasta qué límite? Y todo porque Alberto Fernández no hace lo que tiene que hacer. Claro, la otra posibilidad es emitir. Emitir mucha plata. Bueno, no, 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 no. Es mucho lo que tienen que emitir. ¿De cuánto va a ser el déficit? Y el déficit este año va a ser de 3 billones de pesos. 3 billones. Ya tengo que aumentar un montón el financiamiento en el mercado para que me presten un billón y medio de pesos. Más de lo que ya tengo prestado, ¿no? Y a su vez tengo que emitir uno y medio. Pero si eso es la cantidad de plata que circula en la Argentina. ¿Usted me quiere decir que el año cuando termine el 21 vamos a ver duplicado la cantidad de circulantes? Sí. La cantidad de circulantes es más o menos unos 6 billones. Y entonces, y entonces, imagínese. Y entonces, y entonces si Alberto Fernández no hace lo que hay que hacer, este no es un problema de que te juntes y que les digas, mire, no muchacho, pero si encima le van a sacar el crédito al sector privado, o sea que para el sector privado va a ser peor que este año. Mire, no hay alternativa, Guitia. Hay que hacer lo que hay que hacer. Y si no, y si no se hace lo que hay que hacer, está claro que no sos peronista. Porque los peronistas siempre hacemos lo que hay que hacer. Claro, en el bloque anterior dijimos, y bueno, es otra demostración más de que no es peronista. ¿Quién? El presidente. Porque no hace lo que hay que hacer. Y entonces, ¿qué hacemos los peronistas? Y los peronistas siempre vamos a hacer lo que hay que hacer. Y en este caso, lo que tenemos que hacer los peronistas es votar en octubre una propuesta peronista. Tenemos que terminar con eso de que algún compañero haya votado gorilas, como es el caso de Macri. Sí, lo votaron en la capital, en la provincia, en Córdoba. Sí, sí. Y están con bronca y votan... No, bueno, basta. Estarán con bronca, pero no pueden seguir votando gorilas. Y entonces, y entonces tampoco se pueden seguir votando progresistas porque los gorilas, en este caso, el final del mandato de Macri, del Macri neoliberal, y el Alberto socialdemócrata terminan haciendo la misma política a tal punto que sus ministros de economía o presidentes del Banco Central podían ser intercambiables. ¿Usted qué me dice? Y que Prat-Gay también es socialdemócrata, era amigo de Alberto. Que Prat-Gay es socialdemócrata y claro, se hizo la campaña con la señora Donda. ¿No se acuerdan? Iban juntos, le decían lo mismo. Y entonces, y que son intercambiables. Porque Guzmán, y Guzmán también es socialdemócrata. O sea, que Guzmán podría haber sido ministro de economía de Macri y Prat-Gay ministro de economía de Alberto, y claro, y los presidentes de los bancos centrales, y también. Y también. Un poquito para allá, un poquito para acá. Y los peronistas no estamos. Vamos a dar nuestro grito en octubre. ¿Qué va a haber? ¿Una lista, unidad en la provincia de Buenos Aires, la madre de las batallas de todos los peronistas que no están en el frente de todos? Y sí. ¿Y con qué metodología? ¿Y la metodología del consenso o la metodología de las PASO? Esa es la... Y ya están los compañeros. Hay cuatro o cinco cabezas de lista y hay cuatro o cinco cabezas de lista. Y nos vamos a poner de acuerdo y nos deberíamos poner de acuerdo y si no, votará el pueblo peronista. Pero como los únicos que van a tener paso en la provincia de Buenos Aires va a ser el movimiento nacional justicialista, y sí, estará al frente de todos con el progresismo, algo de radicales y algunos compañeros. Sí, claro. Estará al frente de Macri y estaremos los peronistas. Llegó la hora de que los peronistas votemos peronismo. Llegó la hora de que los peronistas votemos peronismo. Y por eso Principios y Valores. Y por eso nuestro partido. Principios y Valores, la herramienta electoral del movimiento nacional justicialista. Eh, pero solo le va a hacer campaña, Moreno, a los peronistas, principalmente. Pero desde el peronismo, orgullosamente peronistas, le vamos a hablar al conjunto. Porque finalmente nuestra doctrina es la válida. Y entonces tenemos que explicar la validez de aquella doctrina que descubrió Perón en el seno de este pueblo mestizo y que tan magistralmente difundió Eva. Porque ahí, desde un gobierno doctrinario, están los mejores planes, programas y proyectos para hacer feliz a nuestro pueblo y grande a nuestra patria. Hasta hoy. Hoy, 12 de febrero del 2021, otra vez en viernes, otra vez en la hora de Moreno, continuaremos el análisis con relación a las políticas aplicadas en defensa del modelo. Sin duda, la vocación industrialista es el eje de un modelo peronista. Generar trabajo, generar empleo. Moreno en su libro dice, en una situación económica difícil, nuestra misión era promover medidas creativas para que se financiara el capital de trabajo que necesitaban las pymes del sector, las pequeñas y medianas empresas del sector. En este capítulo analizamos de las comunicaciones. Con este fin, se formó el primer fideicomiso de la Argentina, destinado al desarrollo de las empresas vinculadas al sector. El convenio determinaba que cada empresa de telefonía fija aportara 100 millones de pesos al fideicomiso. El fondo, administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior, se utilizó como instrumento financiero de préstamo a tasas preferenciales, con el propósito de disponer recursos destinados a que las pymes implicadas tuvieran medios para el desarrollo de sus planes de inversión y comercialización. La consigna, gestionar asuntos de interés general, coordinando la participación pública y la privada. Dice Moreno, esta frase debía marcar nuestro quehacer, interés general era y debe ser la bandera. La apertura del fideicomiso financiero, proyecto de inversión y desarrollo del complejo industrial nacional de las telecomunicaciones se realizó el 2 de septiembre del 2003. Registremos, a pocos meses de asumir Néstor Kirchner ya se implementaban los planes, programas y proyectos de un modelo industrialista. Se realizó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Asistieron el empresariado en pleno, Paolo Roca, entre ellos. Pirelli es uno de los ejemplos del modo en que el Estado asumió un rol articulador. Dice Moreno, una vez que conseguimos que las telefónicas cesaran la discusión sobre el aumento de tarifas y se abrieran a nuestra política, a nuestra política, un gobierno que tiene política con planes. en ese marco Telecom y Telefónica se comprometieron a no utilizar los cables importados de Pirelli Brasil y a comprar estos insumos en nuestro país. De ese modo, la planta de mataderos de Pirelli cables telefónicos, cerrada dos años antes como parte de la crisis de la convertibilidad, pudo reanudar su actividad. De este modo, en defensa del modelo, se consiguió la consolidación de un proyecto que generaría cientos de puestos de trabajo. A sólo pocos meses, en diciembre del 2003, una concentración multitudinaria festejó una de las primeras reaperturas de fábricas. A partir de esta experiencia y con el propósito de reconstruir el tejido industrial, este equipo, conducido por Néstor Kirchner, el ministro De Vido y Guillermo Moreno, en pocos meses desde el 25 de mayo del 2003, emprendieron un camino de inserción de la Argentina en el mundo. Gobernar es crear trabajo. Nosotros somos respetuosos del derecho de propiedad. Derecho de propiedad que naturalmente lo ponemos en función social. Algunos dicen te apropiarás de los frutos para cultivarlos, desarrollarlos, pero lo brindarás. No te lo apropiarás y usarás solamente para vos. Tenés derecho de uso, pero los brindarás. Fundamentalmente porque hace la constitución del modo de producción capitalista. Modo de producción capitalista, esto es la definición técnica precisa. Atención, Atención, Moreno te saluda a los soldados de Perón. Atención, 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 Moreno te saluda a los soldados de Perón.